Yo estuve en el 63 en Washington, era cuando comenzaba el problema de Ludicine. Y entonces pues yo vi eso y entonces comencé a reconocer que los que estábamos haciendo algo por buscar una oportunidad como profesional, estábamos haciendo en beneficio, no solamente de seguridad, sino algo mundial, que abría las puertas para el mundo entero, para que en el mundo entero hubiera lo que verdaderamente hoy hay. Y yo creo que hay que hacer un poquito más. Bueno, esto sinceramente yo lo recuerdo, pero no me hacía daño, porque yo era un individuo que estaba curado del espanto. Ya yo venía curado, decía, si a mí no me desean aquí. Cuando yo vine a los Estados Unidos, ya yo sabía lo que había, pero uno a veces lo pasaba en su propio país, porque uno sabía, veía, si en su propio país sabía su distinción, pero uno llegaba, entonces pues yo venía respetando las leyes de este país. Si aquí decían los negros, yo no iba, yo veía donde tenía que ir, cuando se apeaban los demás peloteros, en lugares yo no me podía apear, pero yo me quedaba en como ciudad, y muchos peloteros muy cariñosos me traían cualquier cosa, primeramente, una vez, si yo recuerdo, antes de llegar a la Liga Grande, yo estaba en San Diego, mi primer año, yo fue en el 48, 49, entonces cuando me firmó el clima, yo estaba jugando con San Diego, yo estaba jugando con, en la clase A, Dayton, y entonces nos apeamos en un lugar, y yo me estuve que quedara en el bus, y yo oí que el camión, el que recoja las maletas, le dijo al chofer, oye, me oí decir que ustedes tienen un barboy negro, y el señor le dijo, barboy, verlo a ver jugar hoy, hoy van a jugar, ese mejor pelotero que tenemos aquí, y yo lo oí, pero yo no hablaba mucho inglés, y entonces el guaguero me lo explicó, cuando me llevó al lugar negro que yo iba a estar, ese día va a tener el 4-4. Vinny, ¿qué recuerda a usted su primer vez al BAT? ¿Qué pitcher? ¿Contra qué equipo? Bueno, aquí en Chicago. ¿Aquí en Chicago? Big Ratchet, número 19, no, 17, que era de los Yankees, y yo que me era de quecha. Yo no lo conocía, pero yo, ese día me tiraba tierra en los zapatos, y ya éramos amigos, la madre cada vez que iba a BAT, y entonces el que me llamó, el que me llamó fue Erick Robinson, que era el 4-4 y yo era el 3-0, y él me dijo, oye, Mini, oye, Miñoso, porque ese día era Miñoso, al día siguiente era Mini, me cambiaron el nombre al día siguiente, entonces me dijeron, él me dijo, oye, Miñoso, tú, cuidado, tú conoces a esto, yo nunca me he enfrentado a él, y me dijo, mira, tiene buenas cubas, buenas rentes, un buen slider, y es rápido, entonces yo le dije, y ese que está ahí atrás, era la B, que era yo, y dice, sí, si es la B, yo también, yo le voy a hacer swing a 3, y si conecto, tengo chance, y el primer swing dijo, no por el Facebook, así fue como me intrigué, me presenté yo, aquí en el viejo comisque. ¿Y ese día hubo insultos para usted? No, no, si hubo, yo no puedo decir que el público me insultó, el público pues, al principio hubo, pero después que di en batazo, pues, eso no me molestó más, nunca me molestó, porque yo no le hacía caso, ahí me gritaban cosas desde ahí, y los piches me daban pelotazos, y cuando yo agarraba la bola, la gente creía que yo cogía la bola para tirarse al piche, no, yo la agarra y se la quedaba así, como sos vos, y yo lo que decía, you can't hit me with those garbage, ya con eso, no me puede dar con la basura esa, me dolía, pero yo tenía la personalidad, de decir, me dolía yo me reía, y si no me dolía, de una forma así, si yo me reía, me dolía, y si no me reía, me dolía, pues yo tenía que reírme, para intimidar a esos piches, y decir, bueno, le damos pelotazo, y es como si nada, ahí era mucho adres, y dicho, pero bueno, esto yo tenía que trabajar, si yo me hubiera bajado con eso, la carrera yo la había cerrado, nosotros nacimos negros, y nos morimos negros, y volveremos a renacer mentalmente negro, pero que uno no mira el color, yo siempre miro a las personas como la miré, y lo miro como ser humano, desde luego yo fui, y se hace recordar al primer negro que hubo aquí, en la media blanca, en la, con los guaysal, yo quebré la barrera aquí, como negro, pero ya que venía, con los doyers, y yo no, yo estaba aquí, con los, viene el primero de mayo, en 1951, y aún sigo, lo hago el eso, lo hago el eso, Gracias.